¿Segura? Nada por acá Oigan, es que hay que decirle porque quema calorías, te aumenta la autoestima te puede dar circulación ¿Liberas endorfina? ¿Postá la almohada? No, pues busque No, 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 puede ser muy correcto puede ser muy caballeroso y decirle a alguien oye, si es internacional, ¿cómo ves? Vamos a festejarlo Sí, pero hacerlo con mucho respeto Y yo, al menos tú, piña, pues por eso Oye, les estoy dando ideas Entonces dices que para que, pues puedas conocer, ¿no? Nos estamos perdiendo de algo aquí, ¿no? Sí, cambiamos el tema Alguien de aquí está enamorado Alguien de aquí Nos vamos, bonito día Vamos a ver No, no No, no Que no te quedaría aquí Gracias.